casa muy bonita de cuatro cuartos, dos baños, garaje para dos carros 1600 pies cuadrados, esta casa tiene piscina están pidiendo 185 mil dólares por ella tiene una parte que es completamente cerrada aquí vemos el cierre aquí está el cierre, esta parte aquí es totalmente cerrada tiene la piscina muy bonita tiene una área social muy espectacular mire la piscina tiene un cuarto de acre, la zona social tiene también lo que se llama la puerta del baño de la piscina que es un baño que sirve para parte de adentro, sirve para parte de afuera o sea tiene dos funciones, tiene dos entradas uno por la piscina para que la persona tenga que entrar a la casa y otro por la parte de adentro de la casa aquí vemos la piscina de la zona social, esta es la parte de adentro, completamente alta piso de cerámica espectacularmente bonito doscientos de treinta y cinco mil dólares llamar a Sergio Jaramillo tiene los baños muy bonitos cerámica, aquí es el baño social, esta es la parte que tiene para tomar ahí, para sentarse a tomar cervecita o hacer un asadito en carne, este es todo el área social, la parte de atrás muy bonito llame a Sergio Jaramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y siete muchas gracias